Esta foto deja en evidencia la firma de la polémica. Con esta rúbrica la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se unía a la petición de los trabajadores del Hospital de la Princesa contra los planes de conversión en un centro especializado en las patologías de mayores, un hecho al que se ha referido el presidente de la Comunidad de Madrid. Que la alcaldesa de Madrid no se ha enterado de lo que está pasando en el Hospital de la Princesa, que es simple y llanamente que no vamos a cerrar ningún hospital. Estamos simplemente introduciendo medidas de mejora, de eficacia y de funcionamiento del hospital. González ha negado todos los rumores sobre el cierre del hospital. Y lo que queremos es que ese hospital, que insisto, no se va a cerrar la princesa, es falso todo eso que se está diciendo, pues queremos que tenga una especialización en el tratamiento de las personas mayores. Mientras tanto, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha negado cualquier tipo de conflicto abierto entre el presidente de la Comunidad y la alcaldesa madrileña. Y, bueno, pues ha tenido un gesto en un momento en que tuvo que ir al Hospital de la Princesa, por un motivo particular, ha tenido un gesto de que se llegue a la mejor solución para todas las partes implicadas, para los profesionales, para la Comunidad de Madrid y para los pacientes. Y una cosa no tiene por qué estar enfrentada con la otra y así lo ha puesto de manifiesto ella claramente. En esta línea, González ha indicado que no ha hablado con botella, pero que si le llama, con mucho gusto, la atenderá como siempre.